¡Bien! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Vamos a la lección de la Biblia. Ubique por favor las Sagradas Escrituras y ábranla en Hechos de los Apóstoles. Capítulo 4. Estaremos estudiando desde el versículo 24 hasta el final, que es el 37. Y continuaremos con el capítulo 5, desde el 1 hasta el 11. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 24 en adelante. Maher Vance nos da lectura a la Palabra de Dios. Y leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Soberano Señor, Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno, contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, Jesús, a quien ungistes, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces, José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces, oremos al Señor. Padre, Dios del cielo y de la tierra, tú nos hablas todos los días, y hoy hemos leído un hermoso pasaje. Ahora pedimos, Señor, que tú uses los labios de mi Padre, de los pastores que están acá en el Sanedrín, para traernos una palabra revelada, un consejo oportuno, una aplicación práctica de este pasaje a nuestras vidas. Edifica tu iglesia, queremos oír voz de Dios y no de hombre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, sujetamos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo, a fin de ser perfeccionados. En el nombre de Jesús, amén y amén. Toda la gloria sea para el Señor. No debemos perder nunca de vista el título de la lección. Aquí dice, los creyentes piden confianza y valor. Oiga, los creyentes piden confianza y valor. ¿Qué pide usted cuando dobla sus rodillas cada vez que se presenta delante del Señor? ¿Qué pide usted? Hay gente que tiene una lista larga, 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 larga de oraciones, y a veces les lleva, mire, más de una hora para sacar la lista completa. Aquí estaban los hermanos en una situación difícil. Acaban de soltar a Pedro y a Juan y ellos, amados hermanos, se reunieron con la congregación y ellos contaron la amenaza, ellos contaron lo que había sucedido. No es malo pedir, eso no es malo pedir. Usted puede tener una lista larga de peticiones, pero encabece la lista dándole gracias al Señor. Hay que ser agradecido. ¿Cuántas cosas nos ha dado el Señor? Todos los días nos da cosas nuevas. La Biblia dice que cada mañana son nuevas sus misericordias para con nosotros. Esta es una oración especial, extra lista, fuera de la lista de peticiones. Fue una oración de emergencia. Cuando vienen Pedro y Juan, después que les habían echado una paliza, oiga bien, y los amenazaron. Y ustedes no pueden seguir diciéndole al pueblo que los muertos resucitan y que en el nombre de Jesús los pecados son perdonados. No, 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 prohibido hablar en ese nombre. Ustedes pueden hablar de María, pueden hablar cualquier otra cosa, pero no mencionen a Jesús porque ustedes nos van a echar el pueblo encima. La gente va a creer que nosotros somos culpables de la muerte de ese hombre. Hermano, se reunieron los discípulos después de oír cómo los habían maltratado. Versículo 24, diga conmigo, Ellos habiéndolos oídos, Ellos habiéndolos oídos, Levantaron la voz a Dios, Levantaron la voz a Dios. Unidos, amados hermanos, ellos prorumpieron en una exclamación al Señor, diga conmigo, y dijeron, Y dijeron, En el versículo 24, la tercera línea, ¿Cómo dijeron ellos en esa oración espontánea? ¿Cómo dijeron ellos? Soberano Señor, Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Reconocieron la grandeza de Dios. Soberano Señor, Tú eres el que hiciste el cielo, la tierra, los mares, Todo lo que hay en ellos, Tú eres el soberano, Tú fuiste el que hiciste toda la creación, Soberano Señor, Que por boca de David, Tu siervo, Dijiste, ¿Cómo dijo Dios a través de la boca de David? ¿Por qué se amotinan las gentes Y los pueblos piensan cosas vanas? Una pregunta, Pero era Dios el que estaba hablando, Por la boca de David, Tú que dijiste por la boca de David, Tu siervo, ¿Por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué se amotinan? Se amotinan los gobiernos, Se amotinan las religiones, Se amotinan los estudiantes, Se amotinan los trabajadores, ¿Por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan, Cosas vanas, Cosas vanas, ¿Por qué? ¿Por qué se amotinan? Mire, la gente se amotina, Porque no tiene al Señor, Porque el que tiene al Señor, No se amotina, Yo nunca me he amotinado contra Dios, Ni contra nadie, Nunca mis amados hermanos, Cuando algo se me pone difícil, No me amotino, Lo que hago es que meto la cabeza, Como un cachicamo, A los pies de Jesucristo, Y hago la oración, Le digo Señor, Mira la amenaza, Mira esta gente intransigente, Mira esta gente, Que no quieren dejarnos pasar por Argentina, Y nos quitaron los carros Señor, Todos nuestros vehículos, Nos los quitaron, Dios mío, Y se burlan de nosotros, Vamos a la presidencia, Vamos al ministerio, Y de donde quiera, Nos están jugando la pelota, Soberano Señor, Y nos metimos en ayuno y oración, Y el Señor nos dio una palabra, Y la palabra que el Señor nos dio, Es desde temprano, Les he mandado mi palabra, A través de mi profeta, Y no la han recibido, Yo pondré esta ciudad, En oprobio, A los ojos de todas las naciones, Me fui a la prensa, Entregué por escrito, Lo sacaron en la prensa, En la mañana y en la tarde, Y antes de que nosotros saliéramos de Argentina, Venían 40 barcos de guerra, De la armada inglesa, Arremetieron mis amados hermanos, Contra las marvinas, Porque cuando Dios habla, La palabra de Dios se cumple, La Biblia dice, Crean, O dejen de creer, Siempre sabrán que hubo profeta, En medio de ellos, Yo profeta no soy, Pero si le creo a Dios su palabra, Dios me habló, Y yo le mandé el bombazo, Mis amados hermanos, Y ay Dios mío, Lo primero que hicieron, Fue los aviones, Hundieron el submarino belgrano, Ay hermanos, Eso se prendió, Yo decía Dios mío, Pero no es para tanto, No es para tanto, Apártese del medio, Que voy a pelear yo, La Biblia dice, Jehová peleará por vosotros, Y vosotros estaréis tranquilos, Es la primera vez, Que cuento este testimonio, Nunca lo había contado, Nunca se me ocurrió, Contar este testimonio, En ninguna campaña, En ninguna parte, Pero hoy el Señor, Me saca este testimonio, Como respuesta de la pregunta, Diga conmigo, ¿Por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas, Y los pueblos piensan cosas vanas, Se reunieron los reyes de la tierra, Se reunieron los reyes de la tierra, Y los príncipes se juntaron en uno, Y los príncipes se juntaron en uno, Contra el Señor, Contra el Señor, Y contra su Cristo, Y contra su Cristo, Yo pregunto, ¿La gente se amotinó, Contra el Salvador del mundo, O no se amotinó? Sí, Sí se amotinaron, ¿Lo condenaron a muerte, O no lo condenaron a muerte? Sí, Lo condenaron a muerte, ¿Lo crucificaron, O no lo crucificaron? Sí, Lo crucificaron, ¿Murió por nuestros pecados, O no murió por nuestros pecados? Murió por nuestros pecados, La respuesta está aquí, Amados hermanos, ¿Cuándo? ¿Cuándo dijo David eso? Mil años antes de que apareciera el Mesías, Aquí entre nosotros los humanos, Antes de que el Señor naciera del vientre de María, El Espíritu Santo habló por la boca del Rey David, David era un profeta de Dios, Además de ser Rey, Además de haber sido Pastor de Ovejas, Además de haber sido, Mis amados hermanos, Un gran guerrero, Dios hablaba por la boca y por la pluma de David, Ahí están los Salmos Mesiánicos, Donde el Espíritu Santo presenta los sufrimientos de Cristo, Salmo 16, Salmo 22, Salmo 69, Allí están los sufrimientos del Salvador del Mundo, Todo eso lo vio David en el Espíritu, Él estaba profetizando lo que le iba a suceder al Salvador del Mundo, Mil años después que ya David había desaparecido, Versículo 27 es mi último versículo, Diga conmigo, Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad, Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad, Está hablando de la ciudad de Jerusalén, No está hablando de Guanare, Oiga bien, Está hablando de la ciudad de Jerusalén, Diga conmigo, Porque ciertamente se unieron en esta ciudad, Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad, Contra tu santo Hijo Jesús, Contra tu santo Hijo Jesús, A quien ungiste, A quien ungiste, Quienes se unieron contra Jesús, Diga conmigo, Herodes, Herodes, Y Poncio Pilato, Y Poncio Pilato, Con los gentiles, Con los gentiles, Y el pueblo de Israel, Y el pueblo de Israel, Hermano, La Biblia dice que él tenía que ser despreciado de los hombres, Varón de dolores, Experimentado en quebranto, Y la Biblia dice, Amados hermanos, Si en el árbol verde, Hacen estas cosas, En las ramas secas, Que no harán, Y también dice la escritura, Alegraos y gozaos, Cuando os vituperen, Cuando os persigan, Cuando digan toda clase de mal contra vosotros, Mintiendo, Alegraos y gozaos, Porque vuestro galardón es grande en los cielos, Porque así persiguieron a los profetas, Que fueron antes de vosotros, Jesucristo dijo, Vosotros sois la luz del mundo, Quiere decir que el diablo persigue a lo que es bueno, El diablo no va a perseguir a un borracho, Para que va a perseguir a un borracho, Si ese lo tiene metido en el saco, El diablo no va a perseguir al mentiroso, Al chismoso, Al sedicioso, Al peleador, Al estafador, Al violador, Al drogadicto, Al traficante, Para que lo va a perseguir, Si ese lo tiene agazapado, Ya lo tiene en su garra, El va a perseguir, Los que hemos escapado de las tinieblas, Y estamos en la luz admirable, Amén, Del salvador del mundo, Por eso mi hermano, Mi consejo para ti, No te, No te amilanes cuando, Cuando te critiquen, Cuando te difamen, Cuando murmuren contra ti, Cuando por envidia te entreguen, Te pongan, Te quiten, Gózate delante del Señor, Antes te tenían miedo, Porque eras un gran peleador, Ahora se burlan de ti, Pues gózate, Gózate, Porque el Señor, Está en nosotros, Y con nosotros, El diablo, Persigue, Lo que le pertenece al Señor, El diablo, Nunca va a perseguir, Lo que él tiene entre las garras, Si tú te entregaste al Señor, Y estás sufriendo, Alégrate, Bendice al Señor, Gracias mi Rey, Tú me has escogido, Como parte de la familia de Dios, Por eso el mundo nos aborrece, La Biblia dice, Si fueras del mundo, El mundo amaría lo suyo, Mas porque no soy del mundo, Antes yo os elegí del mundo, Por eso os aborrece el mundo, Es una señal, Que somos hijos de Dios, Que vamos hacia el cielo, ¡A la patria celestial! ¡Door! ¡Lo doylo! ¡Lo doy a Dios! 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 ¡Sí Señor! Papá, Que hermosa seguridad, Tenemos en Dios, Que aunque se una, Quien se una, Aquí en la tierra, Incluso las huestes espirituales, De maldad, Se unen contra los hijos de Dios, Tenemos un Dios, Que es poderoso, Es más poderoso que cualquier circunstancia, cualquier tribulación, cualquier gobierno Tenemos un Dios que responde y que está pendiente de sus hijos Para socorrerlos, para apoyarlos, para animarlos Y está pendiente de la oración de los hijos Oiga bien, aquí los apóstoles del Señor Ellos se unieron en oración, un clamor a Dios directo No tenían que pasar por ninguna alcabala No, ellos clamaron a Dios y usaron la palabra de Dios Las promesas de Dios, lo que está escrito hermano Esa es la oración que Dios responde La oración donde nosotros tomamos a Dios por su palabra Ellos se unieron en oración y citaron versículos de la Biblia Que hermoso, es orar, hablando con Dios, hablando con sus palabras Sus propias palabras de Él Y ellos dicen en el versículo 27 Me corresponde a mí del 28, 29 y 30 Pero hay una coma allí Entonces dice, porque verdaderamente Dicen ellos en la oración Verdaderamente se unieron en esta ciudad Recuerda que estaban en Jerusalén Jerusalén, el epicentro El lugar donde crucificaron a Jesús Unos días antes Un par de meses antes A este acontecimiento Entonces, ellos están allí Orándole al Señor En una llamada local Vamos a decirlo así Le dicen, se unieron en esta ciudad Contra tu santo Hijo Jesús A quien ungistes Herodes se unió Poncio Pilato se unió Con los gentiles Y el pueblo de Israel ¿Para qué se unieron? Para hacer cuanto tu mano y tu consejo Habían antes determinado que sucediera O sea, aquella gente se unieron Para cumplir la determinación de Dios Poncio Pilato, Herodes, los gentiles que estaban allí Los judíos, el pueblo que asusaba y que decía No, suéltennos a Barrabás Y crucifiquen a ese varón justo Suéltennos al malandro Al ladrón, al sádico Al asesino Pero crucifiquen al que nos dio de comer Crucifiquen al que levantó A los paralíticos Crucifiquen a ese Jesús Que vino a predicar el amor El amor a Dios El amor hacia el prójimo A ese crucifiquenlo No se preocupen Que sea su sangre sobre nosotros Dijeron ellos allí en esa ciudad Pero dice algo muy poderoso en este versículo Que se unieron para hacer Todo cuanto Dios había determinado que sucediera Hermano, tu vida, mi vida está en las manos del Señor Dios ha determinado que te irá bien Porque dice la Biblia Decid al justo que le irá bien Dios Gloria a 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 Dios Cielito, alégrate en el Señor Te irá bien, cielito Te irá bien, te irá bien Te irá bien, cielote Amén Te irá bien, Venezuela Amén Dice la Biblia Dice mi Biblia Y escudriñe la suya Quizás dice lo mismo Dice mi Biblia Que Dios está con nosotros Todos los días y hasta el fin del mundo Eso quiere decir Que tengo una compañía poderosa y maravillosa Tengo un Dios que me respalda Tengo un Dios que todo lo puede Me da todo lo que necesito Me provee conforme a sus riquezas en gloria Tengo a un Dios que es mi pastor y nada me faltará Tengo a un Dios que me respalda Tengo un Dios que me oye Tengo un Dios que me ve Tengo un Dios que me cuida Hermano, quien me separará del amor de Cristo Ni hambre, ni desnudez, ni terremoto, ni tribulación Ni nada que se semeje a eso Me separará del amor de Cristo Porque Dios me ama Dios te ama Dios nos ama Y entregó a su Hijo Jesucristo Él ya lo había determinado Dios destruyó al mundo Cuando Noé lo destruyó bajo las aguas Pero entonces Dios miró la humanidad Y dijo ya no voy a destruir No voy a volver a destruir al mundo A la humanidad con las aguas Por eso vemos el arco iris Esa es la señal del pacto de Dios con Noé Luego sucedieron cosas Y volvieron a Nosotros volvimos a pecar La humanidad volvió a caer Y a andar de espaldas a Dios Sodoma y Gomorra El Señor lo destruyó con fuego y azufre Y hemos estado en ese lugar Más bajo de la tierra En esa depresión En ese sitio donde está el mar salado El mar muerto Allí vamos Caminando tras las huellas del Mesías Y nos damos cuenta que Dios aún tiene misericordia de la humanidad Envió a su Hijo Jesucristo Porque había determinado Desde antes que tú nacieras El Señor determinó Que tú tienes que ser salvo Que tenías que venir Jesucristo Para darnos vida Vida en abundancia Para darnos su amor Para traer la salvación A nuestra humanidad Entonces Dios había determinado Todo lo que iba a suceder en Jesucristo Y lo anunció a través de los profetas Dice Y ahora Señor Continúan los apóstoles Me imagino que el apóstol Pedro Tomó la batuta de esta oración Y dice Y ahora Señor Mira sus amenazas Recuerda que a ellos Los pusieron en la cárcel Se reunió la familia Los sumos sacerdotes Anaca y Faja Eso lo estudiamos ayer Lo vimos ayer Y los intimaron Para que no predicaran el Evangelio Quizás a ti también te ha sucedido Quizás el alcalde El gobernador O que se yo Te ha dicho Mira no Aquí no vas a predicar El brujo del barrio Te ha dicho No aquí Tú no vengas a predicar el Evangelio Aquí queremos vivir así Palante No queremos oír la voz de Dios No queremos oír la palabra de Dios Lo mismo le hicieron a los apóstoles del Señor Pero ellos no se pusieron a pelear con la gente Ellos vieron e hicieron la guerra espiritual Ellos tomaron las armas que Dios le había entregado La oración El ayuno La vigilia Hicieron una oración poderosa Dice Y ahora Señor Mira sus amenazas Y concede a tus siervos Que con todo de nuevo Hablen la palabra de Dios Allí lo importante de este pasaje De este versículo Que nosotros Cuando el mundo Nos tira piedra Cuando el enemigo Usa sus altimañas Para amenazarnos Y querer detener La obra de Dios Nosotros tenemos que Tocar el cielo Tenemos que hablar Con nuestro Padre Y decir Señor Concédenos Predicar la palabra Con de nuevo Concédenos llegar al alcalde Concédenos Llegar a las autoridades Y predicar el Evangelio De salvación Llegar hasta ellos Y predicar La potencia de Dios El Evangelio Que es poder de Dios Llevarles a ellos También la palabra De salvación Permítenos Señor Predicar con de nuevo Tu palabra Esa es una determinación Que usted y yo Podemos tomar Hoy también Y dice Mientras extiendes tu mano Para que se hagan En el versículo 30 Mientras extiendes tu mano Para que se hagan Sanidades Y señales Y prodigio Mediante el nombre De tu santo Hijo Jesús La palabra dice Estas señales Seguirán a los que creen En mi nombre Echarán fuera demonios Y si bebieran Cosa mortífera No les hará daño Sobre los enfermos Pondrán las manos Y los enfermos sanarán Cuando nosotros Predicamos la palabra De Dios Con denuedo Con la autoridad de Dios Cuando nos conectamos Con el cielo Para que el reino de Dios Se haga presente Mira Las señales Y los milagros Nos seguirán a nosotros Donde usted Quiera que usted vaya Usted pone las manos Y hay prosperidad Hay sanidad Hay vida Usted puede declarar Con su palabra Palabra de bendición Usted puede decretar Con su palabra El rompimiento Del reino De las tinieblas Y la restauración Del reino de Dios Y eso sucede Donde quiera que llega Un hijo de Dios Cargado con el poder Del Señor Lleno del Espíritu Santo Conectado con el cielo Allí hay respaldo De Dios Hay señales Hay prodigios Y hay milagros Cuando quiera Donde quiera Que usted se levanta A predicar En el nombre de Jesús Porque Él lo ha prometido Y esta mañana Te animamos A que usted también Tome esas armas Que el Señor Te ha dado Te conectes con el cielo Y le pidas al Padre Que con denuedo Tú también Puedas predicar El evangelio De salvación Y las señales Y los milagros Te seguirán Que Dios te bendiga Gloria a Dios 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 Cielito diga conmigo Cielito diga conmigo Señor Señor Concedenos Concedenos Que hablemos Tu palabra Que hablemos Tu palabra Con autoridad Con autoridad Mientras Mientras Tú Tú Entiendes Tu mano Para que se hagan Para que se hagan Prodigios Milagros Señales Sanidades Crecimiento Nos entregue los barcos Nos entregue los barcos Los satélites Nos entregue Las naciones Amén 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 Gloria a Dios 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 Aleluya Gracias hermano Puerta Dios le bendiga grandemente Aleluya Yo soy el pastor Antonio Arrieche Pastor Efe de Misión De la Misión Las Cocuizas Y le doy gracias al Señor Esta gran oportunidad Que usted nos dan En esta mañana Gracias al Señor Amén En el Verso 34 Que es el que me Corresponde Y el verso 35 Nosotros estamos Viendo el libro De Hechos De los Apóstoles Y notamos No diríamos uno De los grandes Avivamientos Si no podíamos afirmar El comienzo De un gran Avivamiento Que nos alcanzaría Nosotros también Sobre la Iglesia Primitiva Fue tan grande hermanos Aquel auge Del fuego Del Espíritu Del Señor Sobre la Iglesia Primitiva Que llegó Hasta el punto De que a ninguno De ellos Como dice la palabra Dice así Así que no había Entre ellos Ningún necesitado Porque todos Los que poseían Heredades O casas Las vendían Y traían El precio De lo vendido Y lo ponían A los pies De los apóstoles Y se repartía Cada uno Según su necesidad Fue tan grande Aquel fuego Del Espíritu Santo Sobre la Iglesia Primitiva Que empujó A los apóstoles De una manera Verdad Felicito Y bendigo A nuestro hermano Juan Van Por esa Formación De esa forma Que Dios le dio De esa palabra Pero fue tan grande Que los apóstoles No se preocuparon mucho Porque les dolía O porque estaban presos Sino que La preocupación De ellos Era que ellos Hablaran la palabra Del Señor Con denuedo Y eso es un asunto Que nosotros conocemos Iglesia Y hermanos Cielito Y todos los que estamos En este lugar Porque de verdad Yo siento que hay algo Super poderoso Aquí en este sitio Es tanto que yo siento Que la presencia de Dios Si extendemos la mano La tocamos Porque ella es real Amén Ella es maravillosa Lo que está pasando aquí Es algo fuera de lo normal De lo común Porque nosotros conocemos Y sabemos que el Evangelio Tiene que ser algo Que salga de lo común De ese asunto Que tú ves todos los días Porque esto fue Lo que a la Iglesia Primitiva Le sucedió Fue tanto aquello Que cuando ellos Lograron que aquello Que la presencia de Dios Los envolviera Por la sanidad De aquel hombre Los llevaron presos Fue tanto que ellos Elevaron el ruego Hacia el Santo Creador Era para que ellos Predicaran la palabra Con denuedo Cuando ellos se dedicaron A la predicación De la palabra La gente que tenían heredades Que tenían posesiones Comenzaron a vender Todo lo que tenían ¿Por qué? Porque hicieron una comunidad Hermanos De comuna De formación Solamente Porque ellos Se confabularon Podríamos decir Formando aquello Para llevar a cabo La predicación Del Evangelio Que nos alcanzaría A nosotros No había necesitados No había personas Que estuvieran mendigando Porque todos ponían Hasta las personas Que tenían posesiones Las llevaban El que tenía poco Llevaba poco Hicieron de todo aquello Una gran empresa Porque eso es lo que es El Evangelio Yo hace mucho tiempo Estábamos Yo soy evangelista nacional También Jefe de zona Para la gloria del Señor Y me encontré Con una persona Que me preguntaba a mí ¿Por qué la obra Del Evangelio De la obra Luz del mundo Había tenido un auge Y una formación Que nos había llevado Hacia diferentes naciones Yo le decía A ellos ¿Sabe por qué? Porque nosotros Nos hemos unido Como una sola familia Para llevar este Evangelio Hasta donde otros sitios No puedan llegar Porque eso es lo que Dios quiere de nosotros Amados Que no miremos Nuestros intereses personales Como pienso Que es lo que yo hago Que es lo que yo tengo Porque nosotros sabemos Que todo lo que nos rodea Un día se va a terminar Y se va a acabar Porque Cristo viene pronto Pero las almas Son incalculables Amados Un alma no tiene valor Yo alabo al Santo De la Gloria En esta mañana Sagrada En este sitio Amados Y de verdad Tomaría un momento Para hacer una reflexión Hermano A todos los pastores Jefes de misiones Donde nos están viendo Yo sé que estos medios En comunicación Llenan toda la tierra Amados Con la gira De nuestro hermano Puertas Yo sé que muchos Y no tengo el permiso Para decir esto Pero lo digo De parte de Dios Muchos pastores Piensan Amados Que cuando tú llevas Una aportación Del dinero Que te corresponde Con la iglesia Te vas a arruinar No es eso Amados Sino que un alma No tiene precio Amados Cuando tú llevas Aquello con tu iglesia Yo lo digo Por experiencia Nosotros somos Una iglesia rural Hermano No tenemos empresarios Hermano Somos gente Del pescado Del quinchoncho Del maíz Y estudiantes Que tenemos Pero cada vez Que Dios nos envía Esa razón De ir a poner Parte de nuestro trabajo Para que la parte Del evangelio Sea predicada Nosotros lo hemos hecho Para la gloria de Dios Y hemos visto Que la bendición de Dios Ha llegado a la iglesia Amados Ha llegado a las familias Ha llegado A cada vez A la razón De la gloria De la sangre Amados Porque esto Esto es lo que nosotros Debemos analizar Toda la iglesia Nos hemos unido Para que las almas Se salven Nosotros nos salvamos Porque alguien nos predicó El evangelio Alguien invirtió Y fue lo que ellos hicieron Para que los apóstoles No se ocuparan De otras cosas Todos llevaban Las cosas en común Todos llevaban Sus comidas Sus posesiones Y fue tan grande Que el libro de Hechos Es una enseñanza Para nosotros Hasta el día de hoy Gracias hermano Puerta Amén 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 compartimos la palabra de Dios con sencillez como en la iglesia primitiva y una de las cosas que me llamó mucho mucho la atención es que nosotros somos alegres y ellos son alegres también y ellos decían nos sentimos como si estuviéramos allá en nuestra iglesia nosotros decimos bueno nos sentimos también como si estuviéramos allá con ustedes porque Dios no cambia así como los dedos de la mano uno gordo pequeño grande largo pero todos nos duelen todos los sentimos todos los necesitamos así es el cuerpo de Jesucristo la gente ya no se preocupaban hermano por otra cosa solamente buscaban el rostro de Dios y el deseo de predicar con autoridad de nuevo significa con autoridad no predicar un evangelio hermano como de mala gana bueno vamos a ver si hay alguno que se quiere entregar al Señor pobrecito el Señor miren al Señor tan flaquito flaquito con las manitos clavadas en una crucecita miren al hermano no predique ese evangelio aguado use autoridad use de nuevo Jesucristo no es un pobre Cristo es el Rey de el Señor de Señor el Señor del Señor ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y es que lo que provoca es gritar aquí, ciertamente Veramente, gloria de Dios en este lugar Y continuamos, y esto es una gran enseñanza Y verás que cada vez que vengo a Valle de la Pauca Aquí me llevo una gran bendición Son cosas grandes que vale la pena El esfuerzo, vale la pena todo lo que podamos hacer Porque la bendición del Señor es la que enriquece Y no añade tristeza, no hay que perderla Sino que yo, sabe, son 11 horas de viaje Pero no siento el viaje, sino la presencia de Dios en mi vida Y llevo cosas nuevas para la iglesia Esta gran enseñanza Cómo hace, qué poderoso es el Evangelio Cómo cambia la mentalidad, los pensamientos del hombre y de la mujer Para hacerlos conforme a la imagen de Jesucristo Porque eso lo que hubo ahí en la iglesia primitiva Un cambio total Aquella gente ya no pensaban en ello Y eso es lo que hace el Evangelio Si una persona continúa en este tiempo llamándose cristiano Pensando en Él, pensando en sus posesiones En lo que Él quiere ser o lo que quiere tener materialmente Está mal Este es el momento de que todo aquel que tiene a Cristo Piense como Cristo Ande como Cristo Hable como Cristo Y ame como Cristo, amor Amén La palabra del Señor dice aquí En el versículo 36, me toque el 37 Entonces José A quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé Que traducido es Hijo de consolación Levita natural de Chipre Como tenía una heredad La vendió y trajo el precio y lo puso A los pies de los apóstoles Mire el poder de Dios Lo que hace el Evangelio El Espíritu Santo Ya no hay mezquindad Pablo dice Más no vivo yo Más vive Cristo en mí Y lo que vivo en la carne Lo vivo para el Hijo de Dios Que en la cruz se dio por mí Somos nuevas criaturas Y aquí hasta el nombre Yo puedo llamarme Herberto Juan, el otro Tiene su nombre Pero si hacemos la voluntad de Dios Y tenemos un corazón dadivoso Todos vamos a ser llamados hijos de consolación Este hombre Los apóstoles Debido a su A su dadiva A su corazón dadivoso Que ayudaba al necesitado A la viuda Al huérfano Estaba pendiente De las necesidades de los demás Ellos le cambiaron el nombre Le pusieron Bernabé Que traducido es Hijo de consolación Porque era un hombre dado Para consolar Para ayudar Para levantar el caído Y ese es el llamado De la iglesia de Cristo En estos días Este es el llamado De los pastores Por Dios Este es el llamado A los evangelistas A todo aquel Que ha recibido a Cristo En su corazón Llevar una palabra De consuelo Meterse en los barrios Meterse donde está La necesidad Hay gente que lo que busca Es el puro centro Lo que busca Donde está La gente pudiente Es bueno También todos necesitan Pero en los barrios En las veredas En esos ranchos Que están cayéndose Por ahí Hay gente necesitada Hay gente en la iglesia Que necesita Como decía el hermano Juan Verá que La cesta de amor Para que es la cesta de amor Para esa gente Que en la iglesia Tenemos necesitada Cristo dijo A los pobres Siempre los van a tener Entonces es necesario Que nosotros Tengamos para compartir Con ellos Y también llevar El evangelio Como decía mi hermano También con la gira El hermano puerta Con la ofrenda Misionera Mire el hermano Gonzalo Que congrega en mi iglesia Me contaba Allí en Haití Y me decía Ciertamente Pastor Que gran necesidad Hay ahí Y como veré Me vine con otra mentalidad De trabajar Juntamente con usted Por la ofrenda Misionera Que en ese lugar Y muchos lugares La están necesitando Eso es llevar consuelo Eso es llevar ayuda A todo aquel Que la necesita Para terminar Que estamos haciendo En estos matutinos Llevando palabra De consolación A los cinco continentes Aquí todos Somos llamados Hijos de consolación La palabra Por toda Venezuela Por todos los países A los cinco continentes No se detiene Porque los hijos De consolación Desde el matutino Y enviamos esa palabra Para que cada necesitado La recibe En el nombre de Cristo Dios te bendiga Y Dios te guarde Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria al Señor